Entonces yo primero, antes de cerrar esta hora, voy a dar dos. Un extranjero y un argentino. El argentino o el extranjero, ¿qué quieren primero? Y empecemos con el nuestro, a ver. Yo no veo un nombre nuestro así como que rompe a todo. A ver, el nueve que quiso Boca siempre, sobre todo cuando estaba Guillermo Barros Esqueloto, se llama Guido Carrillo. Buscame la última temporada de Guido Carrillo en España, ¿cómo le fue? Guido Carrillo, jugador estudiante en La Plata, lo vendieron en 10 millones de dólares. Es un jugador que está en carpeta para venir y jugar. Guido Carrillo, de Estudiantes, creo que a la vez, se fue a Inglaterra. Southampton le gané. Ese jugador, ahí está. Ese jugador lo pidió Guillermo muchas veces. Llama a Arevalo, a ver, llegó Boca un segundito. Dale, Gustavo. Vamos, vamos. Está viviendo un micro, Gustavo. Está viviendo un micro idéntico al de Boca, que vienen en dos, por si uno se quedaba a Rengo. Así que seguí, que yo te puedo de grito, pero déjeme abierto. Bueno, bueno. A línea abierta, trabaja Arevalo. No a hacerse, porque allí en el micro está Benedetto. Exacto. Y quizá Benedetto hable con la prensa. Carrillo, seis goles en 33 partidos. Seis goles en 33 partidos. Joven. Sí, el otro nueve que me pasan a mí, que jugó la Copa América. Porque Barazón le dijo que tiene dos que jugaron la Copa América. Exactamente. Que jugó la Copa América. No jugó mucho, a mí me encanta. Lo vi apenas patear un penal. Es el uruguayo Estuani. Exactamente. Cuarenta goles en 62 partidos. 32 años. Sí, gran temporada. Sí, me gusta. Gran temporada en España. Gran temporada. Guido Carrillo y Estuani. ¿Cómo se llama Estuani? No me acuerdo el nombre. Sebastián. Eh, Cristian, Cristian, Cristian. 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 Cristian Estuani. Porque el dirigente de Boca, rápido, lo atendí, viste, estábamos al aire. Estuani. Correcto. Estos son los dos primeros nombres que yo voy a dar. Pero el sobre. El sobre. Está cerrado y para mí tiene cuatro pedidos. Y bueno, en la próxima hora lo abrimos. Porque si no, viste, están todo el tiempo tapando cosas. Además, primero acá en nuestra radio, en nuestro programa. Primero en Radio de la Red. Obvio. Primero en Radio de la Red. ¿Te imaginas el camión que tenemos del otro lado? ¿Cómo está? Y no. ¿Cómo está el camión? Algunos no aceptan algún nombre que diste y otros sí. A mí Estuani me encanta. Se deprime. A mí también, pero me dicen. Se deprime. Me dicen, sí, pero descendió. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con el tragole? ¿Qué tiene que ver? El que decís es el equipo. Ascacíbar descendió. Sí. Dígame lo de cinco a mí. Yo también, yo también lo quiero. El futuro selección, que ya tendría que estar, ¿no? A mí me gusta Estuani también, ¿eh? Pero, por supuesto. Me gusta. Estuani está de suplente en Uruguay con las dos potencias que tiene delantero Uruguay y... O en Girona. Sí. Menos participación. Sí. A mí me gusta también. A mí sí. Lo tengo a Marino. Lo tengo a Marino acá. A mí me gusta Carrillo. A ver. Lopecito. Eh, me encanta. A mí me gusta ese Carrillo. Y Arrici es un buen nombre. Sí. ¿Quién es más parecido a Benedetto? Carrillo. Carrillo me parece, ¿no? Estuani. Para mí ninguno. Sí, para mí tampoco. Tuve una aparición en Estuani. Ojo que Benedetto es un 9 raro. Es un 9 que a mí me sorprendió. Hizo goles de todos los colores, ¿eh? Sí. No hay un 9 así. Y que triunfó. En Boca triunfó. Una a favor de Carrillo. Valor de reventa. 28 años. Estuani tiene 32. Era 28 ya. Sí. ¿Qué decía del señor Marino? Me dice Marino que está espiando el sobre. Sí. De fútbol no tiene nada, Marino. O sea, que nada. Pero me dice que hay cuatro apellidos. O sea, chequeado que están todos los nombres que quiere Boca. Cuatro. Ya dimos dos. Estuani, Carrillo. Sí. Y yo creo que los próximos dos salen con fritas después de las noticias de la de la tarde. El otro no te puede decir. Buen jugador. Me encanta. Guido Carrillo, argentino, lo vendió estudiantes 10 millones de dólares. Y faltan otros dos apellidos. Uno lo vamos a dar ahora. Porque Coco Ramón ya una punta tiró antes de irse. Si no se duerme la siesta, Coco, que está desesperado, por saber. Bueno. Ah, no escuché el mensaje todavía de él. El 9 que jugó con River alguna vez, que se cruzó con River, y en una final, es el francés Guignac. Sí. De Tigres, que viene de ser figura, porque Tigres fue campeón, y él metió el gol. O fue clave. Me acuerdo que en la final de la CONCACAF, no, sí, CONCACAF, fue así, CONCACAF. Le tapó un avarovero impresionante, un cabezazo a quemarropa. Buen delantero, guapo, jugó mucho en la Olimpí de Marsella. Está en México hace algunos años. Y es otro delantero que está en carpeta. El cuarto nombre, te lo doy después de la noticia, ¿te parece? Dale. Está con todo el tema de la organización del partido y demás. Quiero contar algo. Esperábamos a Boca por la entrada principal. Es un hotel inmenso en las afueras de Nueva Jersey, un lugar llamado Morriston. Y el micro ingresó por otra zona. En un ratito van a venir dos futbolistas seguramente a charlar con nosotros antes de la práctica de la tarde, que será en el campo de los Red Bulls de Nueva York. Pero hasta acá, yo mantengo todo lo que dijimos en el inicio del programa. Por ahora, Benedetto no tiene ninguna oferta. Y creo que Benedetto mismo, cuando tenga la oferta, se va a encargar de decir a dónde va. Es más, yo pensé que iba a hablar cuando llegaba, pero Benedetto no va a hablar hasta que tenga la oferta en la mano. Ok. Y en todo caso, esto sucederá esta semana. Es que él va a hablar, Martín, cuando anuncia a dónde va. Lo que pasa es que acá me parece que hay dos cuestiones. Va a esperar que lo tenga cerrado, Partiz. Va a esperar que lo tenga cerrado. Claro, porque una cosa es decir, me voy, si aparece una oferta, que todavía no apareció, y otra cosa es decir, me voy. Boca está buscando reemplazante y ya no lo cuenta Benedetto para lo que viene, por más que tenga contrato. Los contratos están, sí, claro, pero también los contratos se rompen. Y acá Boca va a buscar dos centros delanteros. Bueno, ¿te gusta, Estuani? Brutato. ¿Te gusta Guignac? ¿Te gusta Carrillo? Sí, me gusta. Sí, claro, tenés que buscar jugar de jerarquía. Ah, te doy el cuarto. Ah, te doy el cuarto que me parece que es el mejor, el cuarto. Dame un segundo. Boca no está hospedado en el hotel donde fuimos nosotros a Nueva Jersey, ¿no? No, seguro que no. No, 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 no. No, el último que fue ahí, Huguito, fue al Capón, ¿eh? No, me hace acordar. Me acuerdo de López, peinadito y perfumadito, ¿no? Bueno, vos sabés que ese hotel había sido el peor que había ido en mi vida y más de 10 millones, ¿eh? Mínimo. Bueno, te dije Carrillo, Guignac, Estuani, el otro 9 que quiera el faro, ¿a quién se lo tengo que dedicar esto? A Damián Clavijo, periodista de Roja, provincia de Buenos Aires, que lo está esperando como el agua en el desierto. Roja, cerquita de Ferrer, ahí en el corazón, ¿eh? Muchos amigos tengo en Roja. Yo tengo amigos en Carabelas, ahí, ¿eh? Sí, muy lindo Carabelas. Carabelas. Tenía una chica que me gustaba mucho en Carabelas. Ah, ¿y qué tal? Nada. Y ahora no sé qué de la vida. Por ahí tiene cinco hijos, qué sé yo. A ver. ¿Cómo se llama Rondón? Salomona. Salomón. Salo, le dicen, es verdad, le dicen Salo. Salomón Rondón es el 9 que también quiere Boca. 29 años para él. ¿Y ese es de los 4 el que más te gusta? A mí me gusta Estuani, me gusta Carrillo. Cacha no lo quiere joder, ¿no? Este es ver, digo, acá estamos con los 4. No importa, Cacha, ¿no? Es una noticia trascendente. Salomón Rondón, que le ha tapado el diario esto, ¿no? Que lo quiere Boca. Porque digo, por ahí lleva a dos venezolanos. Por ahí lleva a... ¿Eh? Dame dos. Gustavo y Rondón. El titular y el suplente. El club de Macri contrata a dos venezolanos, ¿no? 28, Carrillo. Es una mitad paradoja. 32, Estuani. 33, Guignac. 29, Rondón. A mí me encanta Rondón. Y otro muy buen jugador es la selección de Venezuela, Rincón. Así es. Nos vamos con el stripper. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video